Un saludo tengan todos, Cuba continúa caliente y les explico por qué Estaremos viendo desde la protesta de un activista en La Habana A nadie le interesa la complicidad del régimen es evidente, la policía no actúa También Silberio por estar contra él a modo de protesta le da candela a un cartel del PSC El régimen cierra un negocio en La Habana y el pueblo se les viene encima El promotor de Cuba decide denuncia de que el régimen cubano intentó secuestrarlo En estos momentos denuncio a Díaz Canel que me mandó la seguridad del Estado aquí hace 20 minutos Y mientras todo esto ocurre las personas muriéndose hambre y haciendo cola hasta las 12 de la noche para comprar un pedacito de pan A las 10 de la noche, mira la cola lepa el pan caballero Pero como todo no puede ser malo el régimen acaba de anunciar una buena noticia Y con esta buena noticia iniciamos el programa de hoy Dice el régimen cubano que resistamos un poco más Que a partir del 2025 podrán generar un minuto de corriente eléctrica La buena noticia tenía que ver con que el año que viene el minuto uno de Depende solo de combustible Lo adelantó Roser Sí, lo dijo cuando dijo un corto periodo de tiempo Nosotros estamos convencidos que en un momento del año que viene Con esta introducción de las energías renovables Con el crecimiento que va a tener en el gas El otro crecimiento que va a tener en el gas Y con las reparaciones que estamos haciendo en las unidades térmicas Esta que expliqué, nosotros al menos vamos a tener un minuto el año que viene Donde no vamos a consumir combustible importado Es un camino largo, es un camino lleno de obstáculos Pero es un camino que nosotros estamos caminando seguro Y es un camino donde nos queda por sufrir un poquito de apagones Pero hay que aguantar todavía Qué mediocridad Dicen que en algún momento del año que viene Que puede ser a final de año Van a lograr generar un minuto de corriente eléctrica Sin necesidad de importar combustible ¿Tú sabes cuántos minutos tiene un año? Más de 500.000 Entonces te lo venden como un logro de la revolución Queriendote decir ya solucionamos todos los problemas Ahora solo nos queda resistir hasta entonces Aguantar más apagones La razón por la que el régimen cubano ha salido a darte una noticia tan pésima como esta Es porque están asustados La gente se le está tirando a la calle Y necesitan venderte nuevamente esperanza Y esto lo pueden extrapolar a cualquier necesidad Que esté pasando por ejemplo Empiezas a protestar por comida Pues te dicen que el año que viene lograrán producir un tomate Pero que hasta entonces tienes que pasar hambre Ahora quiero pasar a mostrarte las protestas Iniciando por la del opositor Alberto Betancourt Quien se encuentra protestando por la venta de drogas en La Habana Resulta que ha descubierto de que el régimen es quien la distribuye Para ello ha denunciado un sinnúmero de vendedores Y todos poseen inmunidad A ninguno lo meten preso Yo, activista Alberto Túnez y Betancourt Pérez Estoy denunciando la venta ilícita de drogas Llamado químico Crack y heroína En gloria entre Carmen y Bastro Se vende drogas sin ninguna impunidad A nadie le interesa La complicidad Del régimen es evidente La policía no actúa Las madres están cansadas de que se les cogen las cosas El pueblo está muriendo y a nadie le interesa Estoy protestando y voy a protestar todo el día Yo quiero que sepan que mi vida puede peligrar Porque ya no estoy hablando en contra solamente del régimen Si no también estoy hablando En contra de toda la delincuencia Que vende drogas sin ningún tipo de castigo Impunemente están acabando Con la juventud en Cuba Un químico vale más barato que un ve fresco Un químico vale más barato que un ve fresco Se droga todos los días La razón por la que el régimen cubano distribuye droga en Cuba Es porque la utiliza como una herramienta de control poblacional Y no solo la droga Cualquier sustancia que le permita al régimen cubano Tener al pueblo más lejos de la realidad Es utilizada como una herramienta de control poblacional Y es por esta razón que en Cuba no hay comida Pero hay mucho alcohol Y tienen a las personas matándose por consumirlo Ahora quiero pasar a contarles lo que estuvo sucediendo En la Paladares Laurel Una de las más famosas situada en Quinta Avenida Según los vecinos del lugar El verdadero dueño de esta Paladares Es un cubano residente en los Estados Unidos Y el régimen no solo mandó a cerrarla Sino que los involucrados Los dueños Pueden estar enfrentando hasta cargos penales En el lugar se estuvieron presentando muchas personas a firmar Pero no estamos seguros Si eran personas que estaban en contra De lo que allí estaba sucediendo O a favor A mí me pareció un acto de repudio Díganme ustedes que piensan en los comentarios No me vayan a tocar Yo lo que quiero es que me empujen Que me empujen Que empujen Que empujen Que empujen Vamos Empújame Mira Mira Es aquí que empujen Que empujen Que empujen Mira Que empujen Que empujen Vamos 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 Mira Para afuera Para afuera Para afuera Para afuera Aconseguense caballero Para afuera A mí usted no me van a tocar Porque estoy embarazada Y para afuera Bueno Para afuera Para afuera Vamos Para afuera Ale Ale No Lo siento Antes de continuar Me gustaría hacer una pausa Para recordarle Que si desean enviar dinero a Cuba Lo haga mediante Infocuba Transfer Infocuba Transfer Es la forma rápida y segura De enviar dinero a Cuba Sin que este dinero caiga En manos de Díaz Canel Ni financie la represión Contra el pueblo cubano Ahora quiero pasar a mostrarle Algunas denuncias Que me han estado llegando Sobre la situación En que se encuentran Los hospitales en Cuba Iniciando por el que se encuentra Ubicado en San José De las Lajas Mayabeque El bar tiene un video A la puerca esa Si es toda Toda Todo eso La cochinada esta Que hay aquí adentro Mira Los hospitales parecen Corrales de puerco Con razón Las personas se encuentran Denunciándome Que asisten por una cosa Y terminan con 10 mil más Mira aquí Una paciente Del hospital Frustroso Rodríguez La cual se está muriendo Por una bacteria Que cogió en ese mismo hospital Y en estos momentos Se encuentran Botando la del hospital Bueno, yo soy una paciente Que tengo 42 años Me encuentro aquí Mírame En el hospital Fajardo ¿Cómo se llama este hospital? Frustroso Rodríguez Frustroso Rodríguez Hace un mes y 10 días Entonces Tengo unas escaras Que ahora voy a mostrarles Que me tienen que llevar al salón Pero los salones de aquí Están rotos Están cerrados Están trabajando dos Nada más A mí se me operó Aquí el fémulo Porque me partí el fémulo Y ahí mismo cogí la bacteria Entonces A ese salón No me pueden llevar A quitarme la bacteria Que cogí aquí mismo En unas escaras que tengo Que me llené de escaras aquí Porque yo tengo Tengo ahí Estoy podría Completamente Llevo días con fiebre La anemia me bajó a 6 Me tuvieron que transfundir Todas esas cosas Entonces Ahora voy a cerrar la sala Porque los aires Están El aire está roto De la sala céptica Entonces Ahora yo O me voy para mi casa O me pasan para el fajardo El médico me dice a mí Que para mi casa O para el fajardo ¿Cómo yo me voy a ir Por mi casa? Con unas escaras Que tengo Todas prietas Necrosadas Con pesta Podrío Porque eso es tejido muerto ¿Ves? Lo que voy a hacer Es morirme en mi casa Porque me ha dado fiebre 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 Llevo un mes Y diez días Que ingresar ¿Viste? Entonces no importa Me están botando al hospital Atención cubano Presta mucha atención A lo que te voy a decir Si necesitas asesoría legal Dentro y fuera de Cuba Comunícate con esta firma Abogado con presencia En México Con ello puedes tramitar Legalmente tu salida de Cuba Y ya estando en México Tu aplicación para el CB1 O el Parol Igual y si te encuentras Fuera de Cuba Llama para más información Y ya estando en México